Ahí estoy firmando. Me gusta firmar. No sé lo que firmo, pero me gusta firmar. Ah, sí. Voy a rajar a Yassam. El culpable de todo es Yassam. Ahí está. Chau, Yassam. Mi secretario de trabajo o algo así es. Listo. Y voy a firmar el envío de Pato Bullrich a Rosario. Sí, ya estuvo con ustedes en la época de Macri, pero bueno, no importa. Total, todo sea para atapar el tequilombo. Ahí está, ya firmo y listo. Ah, y próximamente voy a ir a Rosario. Cuando esté la cosa un poco más calmada. No sé cuándo va a ser, pero voy a ir a Rosario. Sí, Petobelo. Sí, dame que firmo, dame. Ahí está. ¿Y qué es? Bueno, no importa. Mejor no me digas. 24 palos para Elon Musk. Está bien, no importa. Ahí está, listo. Listo, me encanta firmar. ¡Viva la libertad!